La reina del cielo Gracias a Dios, María, fuente de Dios de Cristo Gracias a su bondad, gracias a su humildad Gracias a Dios, María, fuente de Dios de Cristo Gracias a su bondad, gracias a su humildad A la iglesia nos cantamos a la reina del cielo Ella es la madre de Cristo, Cristo es nuestro Señor Gracias a Dios, María, fuente de Dios de Cristo Gracias a Dios, María, fuente de Dios de Cristo Gracias a Dios, María, fuente de Dios de Cristo Gracias a Dios, María, fuente de Dios de Cristo Gracias a Dios, María, fuente de Dios de Cristo Gracias a Dios, María, fuente de Dios de Cristo Gracias a Dios, María, fuente de Dios de Cristo Gracias a Dios, María, fuente de Dios de Cristo ¡Suéltame al perejito! ¡Alegrita como cantamos, a la reina del cielo! Ella es la Madre de Cristo, Cristo nuestro Señor Gracias te doy María, por traernos a Cristo Gracias por tu bondad, gracias por tu humildad Gracias te doy María, por traernos a Cristo Gracias por tu bondad, gracias por tu humildad ¡Alegrita como cantamos, a la reina del cielo! Ella es la Madre de Cristo, Cristo nuestro Señor Gracias te doy María, por traernos a Cristo Gracias por tu bondad, gracias por tu humildad Gracias te doy María, por traernos a Cristo Gracias por tu bondad, gracias por tu humildad ¡Alegrita como cantamos! ¡Fuerte las palmas para nuestra Madre, la Virgen María! ¡Qué día tan alegre, qué día tan feliz, dice esta alabanza! Y sabemos que estamos en un día muy feliz, porque estamos celebrando la fiesta patronal a nuestra Madre, la Virgen del Rosario. Y así es que vamos a continuar con esta alabanza que dice, ¡qué día tan feliz! Porque estamos de cumpleaños en esta mañana. Así es que pedimos sus palmas fuertes para el Señor en esta mañana. ¡Demos un fuerte aplauso al Señor! ¡Aplausos! ¡Aplausos fuertes a María! Así que continuamos con esta alabanza. ¡Aplausos! 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 ¡Viva la Virgen del Rosario! 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 ¡Viva la Virgen del Rosario!